Hola amigos de Autooficion MX, hoy estamos conociendo Cupra León 190 caballos 2024 esta nueva versión del Hot Hatch Español que pues la marca le ha modificado más que nada la potencia el diseño sigue siendo el mismo, creo que si no está roto no lo arregles para mí es uno de los hatchbacks más bonitos que hay actualmente en el mercado principalmente su parrilla, una parrilla sumamente agresiva, juvenil me gustan mucho sus faros con tecnología LED pero en este caso son de proyección y la verdad iluminan de maravilla en la noche, aparte tenemos faros rompeniebla luz diurna, ahí mismo está integrado tu direccional y tus intermitentes si contamos con sensores auditivos delanteros, me gusta mucho que tenemos líneas de carácter principalmente esta que empieza desde el faro y termina hasta la puerta trasera y empieza en la parte de atrás, rim de aluminio de 18 pulgadas y un diseño nuevo las carcasas están en un aluminio cepillado, me gusta mucho la silueta de este hatchback es un, pareciera más un crossover ¿no? ya en la parte de atrás la iluminación también sigue siendo muy muy buena, tenemos esas calaveras que abarcan toda tu tapa trasera y se ilumina a la noche y le dan una presencia la verdad descomunal al automóvil su capacidad de cajuela son más de 350 litros claramente no vas a traer ahí 4 o 3 maletas enormes pero si te sorprende mucho porque piensas que el coche está chiquito pero no, la verdad caben dos maletas medianas y algunas maletas de mano si tenemos llante de refacción pero en este caso es de tamaño compacto los asientos se pueden abatir 60-40 inclusive tenemos anclaje para silla de niños este ya viene de serie, no lo tienes que comprar aparte tenemos cámara de reversa, sensores auditivos traseros las salidas de escape son meramente decorativas no tenemos salidas de escape reales ya en la parte de arriba tenemos tu antena tipo aleta de tiburón pasamos a la parte de atrás aquí la calidad pues podría haber sido un poquito mejor en la parte de delante pero pues si tienes niños va a estar muy bien ahí porque lo vas a limpiar de una manera muy fácil este si es mucho más acorde al coche también cuando pones tu antebrazo ahí va a estar cómodo los cristales son automáticos, tintados subida y bajada, me gusta mucho cabe ahí una botella relativamente chica los asientos en este caso son forrados en tela en medio y piel sintética a los costados contamos con tres cabeceras ajustables en forma de L también tenemos tu descansa brazos central con dos portavasos de buen tamaño ahí inclusive puedes abatir la parte de en medio pasamos a la parte de atrás y miren el espacio que yo tengo el coche les digo que se ve chiquito de afuera pero te sorprende cuando ya estás en la parte de adentro tenemos revisteros en los respaldos salidas de aire inclusive tenemos un control de aire eso quiere decir que es de tres zonas dos puertos USB tipo C este si es un poquito más incómodo cuando vas en medio tienes que ir una pierna al lado derecho y otra pierna al lado izquierdo y vas a estar un poquito más incómodo pero ahí ves el buen tablero y un tablero pues futurista y minimalista ¿no? ahora si pasamos a a donde vamos a estar más tiempo en este Copra León tenemos ya llave de presencia aquí el panel de la puerta cambia bastante todos son plásticos de buen gusto todos son plásticos blandos también me gustan mucho estas costuras en color blanco costuras en color cobre los cristales como les comenté son eléctricos automáticos inclusive pues los espejos exteriores son abatibles eléctricamente asientos delanteros manuales como les comenté no tenemos asientos tipo cubo son para la versión pues más potente de este Hot Hatch pasamos a la parte delantera cerramos y la insonorización es uno de sus principales atributos de este coche tenemos llave de presencia botón de encendido aquí lo encendemos volante forrado en piel que es uno de los volantes pues más bonitos que he visto está muy bien diseñado tiene muy buena buena textura tenemos controles de audio un clúster digital completamente digital que tienes diferentes vistas es muy fácil de controlar y es uno de los clústeres digital pues más completos que he visto actualmente en este segmento en la parte izquierda te dice la autonomía de tu automóvil en la parte de en medio puedes tener diferentes vistas y en la parte izquierda el sistema multimedia toda calidad como ven todos son plásticos de buen gusto me gusta mucho que se siente sólido se siente muy bien armado una pantalla de 12 pulgadas con la información necesaria Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica muy fácil de controlar ahí si no quieres ver el Android Auto y Apple CarPlay pues puedes poner el menú principal de Cupra tienes muchas asistencias más que nada avanzadas a la conducción no es más que nada configuración puedes configurar tu coche a tu gusto aquí te dice que son unas asistencias pero no es más que nada para activar es activar el control de estabilidad y el sistema Start Stop es todo lo que tenemos de asistencias iluminación ambiental me encanta la iluminación ambiental en este automóvil miren si ponemos las intermitentes cambia la iluminación ambiental a color de alarma las quitamos y se pone directamente en color morado esos detalles son los que dices wow no tenemos ninguna perilla ni nada de eso pero si tenemos táctiles si es algo un poquito incómodo pero pues ya te vas acostumbrando en la parte de abajo contamos con tu cargador inalámbrico dos puertos USB de carga rápida USB tipo C tu llave una llave sólida una llave pues bien hecha cámara de reversa que en este caso si tienes líneas dinámicas pero no es de la mejor resolución que yo he visto tienes gráfica 360 de tu coche freno de estacionamiento eléctrico sistema auto hold para activar es activar los seguros la guantera tiene buen tamaño dos portavasos de buen tamaño ahí también el descansa brazos si es muy cómodo lo puedes inclusive modificar a tu altura ahí tenemos otra toma de corriente de 12 voltios en la parte de arriba contamos con tu quemacocos de tamaño sencillo las luces creo que son una de las cosas más bonitas de este coche aparte miren son táctiles y te iluminan que son en led muy bien el espejo y la visera tiene luz espejo interior electrocromático automático claramente el volante tiene ajuste telescópico y en la parte izquierda tenemos tu panel un control para controlar las luces automáticas ahora si acompáñenme a conocer el motor y luego a manejarlo y pues este es el motor que mueve a Cupra Leon 190 un motor dos litros cuatro cilindros turbo cargado que te entrega 190 caballos y 236 libras de torque acoplado únicamente a una transmisión DSG de 7 velocidades que en este caso envía todo el poder al eje delantero ahora si acompáñenme a manejarlo ya tras el volante de Cupra Leon 190 caballos 2024 con ese motor dos litros turbo de cuatro cilindros que te entrega como su nombre lo dice 190 caballos y 236 libras de torque acoplado únicamente a una transmisión DSG de 7 velocidades que en este caso envía todo el poder al eje delantero el coche se maneja muy bien no le pide absolutamente nada a Cupra León 300 caballos claramente si buscas potencia si buscas mucho más infundia y deportividad vete por el Cupra León 300 caballos pero este la verdad se maneja de maravilla esta tiene una potencia contenida si pero muy bien distribuida para el peso del automóvil les digo esos 236 libras de torque son una chulada de acelerar y te la entrega de inmediato el turbo la que está sí pero no es tan notorio como en otros modelos del grupo Volkswagen me encanta mucho la visibilidad de la tera y tracera la dirección también es super precisa aquí aceleramos y automáticamente el coche te entrega esa potencia el coche se ve agresivo se ve muy deportivo aparte tienes muy buen espacio mire nada más ahorita ya voy a 140 y el coche ni se siente se siente muy sólido se siente estable se siente seguro para transportar a tu familia va a estar más que excelente y aparte les digo el dinamismo que tiene este automóvil es muy muy bueno aparte que su centro de gravedad es muy bajo es un coche bajito pero wow que bien se maneja que bien se comporta en curvas y aparte pues tienes una comodidad completa tienes una pantalla de 12 pulgadas tienes aire acondicionado automático de triple zona cargador inalámbrico quemacocos asientos en este caso piel con tela volante forrado en piel que el volante de compra a mi me fascina y aparte la iluminación ambiental que tiene este automóvil está muy bien integrada aparte te avisa si la puerta está abierta las intermitentes todos esos detalles que dices wow por el precio que estoy pagando de este automóvil todo está acorde al precio el precio de esta versión 675 mil pesos más o menos pero yo no tengo la última palabra amigos vayan a manejarlo y a visitar a nuestros amigos de Cupra Garage aquí en San Luis Potosí y nos vemos en un siguiente video chao 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 ¡Suscríbete!